¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla y lo mejor es que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. Terapia de urgencia. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda, sin costo. Esto es Terapia de Urgencia 957 con el Dr. Sergio García. Un servicio gratuito de Romance FM para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Terapia de Urgencia. ¿Por qué mi suegra es tan metiche? Bendito sea Dios. ¿Por qué mi suegra es tan metiche? Ese es el tema que vamos a trabajar en esta tarde. Oigan, y qué padre a todas las personas que van ahorita en sus coches. Un saludo muy cordial. Las personas que están en sus trabajos. Un abrazo, un saludo para todos ustedes. Para todos mis amigos que me están escuchando en los diferentes hospitales, en los diferentes centros terapéuticos. Los que regresan de vacaciones. Órale, los que ya están chambeando porque ya regresan de vacaciones. Un saludo muy grande. Terapia de Urgencia regresa también después de unos días de azueto, de guardar. Porque la Semana Santa es para guardarla y para vivirla y para disfrutarla. Así que bienvenidos sean todos ustedes a Terapia de Urgencia en una emisión más. ¿Por qué mi suegra es tan metiche? Ese es el tema propuesto. Hoy vamos a hablar acerca de las suegras. Hay unas suegras que son adorables. Unas suegras que te hacen la vida, que te hacen el día. Pero hay otras suegras que se meten en todo. Y pues quieren dominar la relación, quieren manipular las situaciones, quieren mandar. Y más cuando viven en la casa de las suegras. Ese sí es un problema, cuando viven en las casas de las suegras. Así que hoy vamos a desmenuzar este tema. ¿Por qué mi suegra es tan metiche? Aquí en Terapia de Urgencia. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias a las personas que nos escuchan en el interior de la República Mexicana. Gracias porque nos están escuchando a través de las diferentes cadenas en Internet. En la página electrónica.terapiaurgencia.com. En Facebook, Terapia de Urgencia. Y pues en YouTube, que ahí nos escuchan. Las personas que no tienen Internet, ya cuando lo alcanzan a tener, pues ya se meten ahí y lo escuchan así de diferido. Gracias a las personas que están también en Centroamérica. Tenemos muchos amigos en Centroamérica, en Sudamérica y en Norteamérica. Gracias a las personas que están en Estados Unidos también. Un abrazo para todos ustedes, mis amigos en Estados Unidos, que se reportan y comparten. ¿Y qué crees, Vera? ¿Qué? El otro día ya probamos el chile colorado de Tommy. Ay, que decía Tommy, que no cumplíamos y que eso, pero ya. A mí no me gusta eso. Sí, ya sé, pero que, ok. Pero no, es que, este, un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias a las personas por... Los chocolates. Las personas que nos mandaron chocolates el otro día. Muchas gracias. No, pero los chocolates de Tommy. Ah, también, ya los llevó ahí al consultorio. Muchas gracias a la señora. Que ya se recuperó, ya anda bien de su salud. Yo la vi y anda muy bien y eso me da mucho gusto. Que, que, que la, el tiempo no pasa por usted. ¿Cuántos años tendrá doña Tommy? Tendrá unos, debe tener unos 62 años, 65. Ahorita me va a decir, no es cierto. No, no. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, trato de urgencia para ti. ¿Por qué las suegras son tan metichas? Este es el tema. Un saludo para la tía Rosa que ya regresó de Durango. Para Maya Félix, claro que sí. Este, claro que no tiene nada que ver con ella el tema de ahora. Pero, eh, siempre me preguntan que, que si las mando saludar y esto y lo otro. Bueno, ya las saludo. Y, y pues le entramos. Gracias también a las personas que nos envían sus comentarios. Ah, del retiro de parejas. Que, ¿cuándo es el retiro de parejas? 14 y 15. 14 y 15 de abril el retiro de parejas será en, en un hotel aquí de la ciudad. Ya tenemos todo listo. El cupo es limitado. Se amplió a 25 parejas. ¿Sí? Así que los invitamos a que, a, a este retiro. Me preguntaban qué tipo de parejas son las que se recomienda, este, para que acudan. Son las parejas que reconocen que necesitan mejorar en comunicación y en, en, en todos los demás aspectos. En comunicación, en el perdón, en el erotismo. En el retiro, principalmente. En comunicación, todo eso se va a trabajar. O para reanimar esta relación. No se requiere, no se requiere que, que estén ya, este, muy mal en la relación de pareja. Lo que se requiere es que quieran mejorar. Y si quieren mejorar y si quieren estar bien, pues éntrenle. Los invitamos a este retiro de parejas. 14 y 15 de abril van a dormir en el hotel. La alimentación va incluida. Y vienen, uf, muchos amigos míos que son terapeutas y que han escrito libros y que, y que es gente que se dedica también exclusivamente a la terapia de pareja. Y es todo un equipo con el que vamos a trabajar contigo en este evento, ¿sale? 14 y 15 de abril. Los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, por favor. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Gracias. Y tenemos un teléfono de WhatsApp para que también nos envíes la imagen de tu firma. Si quieres que hagamos un análisis grafológico de tu personalidad, envíanos tu firma y en el teléfono de WhatsApp. Pero haz un comentario en relación al tema que tenemos hoy. Hoy estamos hablando de las suegras que son bien chismosas. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Mi suegra es bien chismosa, mi suegra es bien metiche. Hoy vamos a hablar de ese tema. Mándame tu firma, pero con un comentario, preferentemente de voz. ¿Sobres? Así que yo espero aquí tus comentarios y con mucho gusto le entramos. Las personas que quieren que trabajemos su caso también aquí en el programa, envían a tu caso, por favor, a Terapia de Urgencia, al Facebook de Terapia de Urgencia. O sea, envías ahí al inbox tu caso y yo en una oportunidad con mucho gusto lo podemos trabajar. O si tienes un caso o un tema que quieres que desarrollemos, pues lo desarrollamos aquí. ¿Sobres? Entonces, el caso dice más o menos así. Doctor, yo tengo una suegra que es bien, bien metiche. Dice, se quiere, dice, quiere enterarse de todo, de todo quiere estar metiendo su cuchara. Dice, llama todo el día, llama todo el día y le quiero comentar una anécdota. Cuando mi esposa y yo nos casamos, dice, cuando estábamos organizando la boda, prácticamente ella se apropió de todos los pases. Dice, a mí el último nada más me dejaron como 20, la ceremonia fue para 250 y a mí me dejaron nada más como 20 pases. Porque mi suegra quería destinar todo para quien ellas, ellas dijeran. Cuando yo proponía a quien invitar, primero tenía que pasar por la venia de mi suegra para que esto pudiera caminar. Y eso a mí me tenía harto. Dice, yo dejé que todo pasara por mi pareja, por la que hoy es mi esposa. Ahora, yo dejé pasar muchas cosas, pero hoy ya me está, ahora sí, conflictuando. Porque cuando tenemos acomodados los muebles, cuando tenemos acomodados los aparatos en la casa, llega mi suegra y cambia las flores de lado, cambia la coqueta para allá, que si la cama tendría que ser así, y que quita estas persianas, y que pone estas cortinas, y que el bote de la basura tiene que ir aquí, y que pone este tipo de bolsas, y que mi hija mira qué es. Entonces dice, doctor, ya me tiene harto mi suegra. ¿Qué puedo hacer al respecto? Mi amigo. Quiero decirte dos o tres cosas. La primera, es que si le sacas el lado bueno a tu suegra, si le sacas la parte provechosa, vas a recibir muchas bendiciones. ¿Y sabes por qué? Porque tu suegra no sabe ser de otra manera, ella se apropia de ustedes, porque ella no tiene otro lugar en donde llevar todo su ímpetu, sus ganas, sus frustraciones, pues va y las deposita con ustedes. Yo no sé cuál es la situación civil hoy de tu suegra, si esté casada, si esté soltera, si esté viuda. O sea, muchas veces, muchas de este tipo de suegras se resuelven cuando se vuelven a casar, por ejemplo, o cuando se va alguien a vivir con ellas a la casa, pues entonces ellas ya empiezan a... Pero mientras eso no ocurra, pues ellas van a estar siempre pendientes de ti. Pero déjame decirte algo. Empieza a dejarte consentir, porque ahorita le tenemos que sacar provecho a esto. Mira, yo te puedo decir, ah, marquemos un alto, haz un límite, que tu esposa te ayude a fijar límite. Pero hay suegras que ya son así, que están demasiado solas y que necesitan, que necesitan del apapacho y de... y permitirles entrar. Hay veces que cuando llegan los nietos, ellas se vuelcan en los nietos y los dejan en paz. Yo no sé hoy, ojalá y que me estés escuchando, amigo, porque tú me mandaste tu carta, ojalá que me estés escuchando y que me digas si ahorita tienes hijos ahí o no. Pero te aseguro que si llegan los hijos, pues tu suegrita del alma se va a refugiar más en tus hijos y te va a dejar un poquito. Mira, yo te invito a que te dejes consentir un poquito y que te chiflíes con tu suegra y que trates de amarla, porque si empiezas a odiar a tu suegra, ¿sabes qué? Tu esposa lo va a notar y automáticamente el odio que tú sientas por tu suegra también lo vas a sentir por tu esposa y ella lo va a sentir así. Y te lo va a hacer saber y te lo va a cobrar, te lo va a cobrar. Y eso está gacho, eso está gacho. ¿Sabes por qué? Porque el amor que le demuestres a tu esposa por ella y por los de ella, haz de cuenta que el amor que le demuestras a los de ella es el mismo amor que le demuestras a ella. Y si a ellos les demuestras desamor, es como si a ella también les estuvieras demostrando desamor. Puedes decir, ¡ay no, eso no es como que no! Háganlo y verán que automáticamente se refleja, le pega también. Y cuando hay armonía en la relación extensa, en la familia de origen, cuando hay vínculo allá fuerte, ¡oh! Todos se las llevan bien suaves, se ven, conviven los fines de semana, se la pasan suave, se organizan, le haces su pastelito a tu suegra, tu suegra te hace tu caldita. Es más, hay suegras que hasta... Hay suegras que hasta atienden más al yerno que a la propia hija. Y eso es chido, eso es padre. A lo mejor no te has dejado consentir. Mira, ya sé. Ya sé que el tema ese de la independencia y separar estas... Hacer límites es lo más sano. Sí, 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 sí. Pero hay personas que ya no entienden, ¿eh? O sea, ya de plano. Y te lo digo honestamente. Aunque haya teóricos que digan, nunca se deja de aprender hasta que uno muere. Pues sí, pero cuando no hay voluntad, no. O sea, hagas lo que hagas. Cuando una persona está cerrada, ¿no? Ya está ahí atorada, ya no va a querer aprender nada. Y si ese es el caso de tu suegra, pues sería ocioso decirte, dile a tu esposa que fije bien los límites y que se empiecen a separar más y que tu esposa... Porque a eso le corresponde la esposa. Si lo haces tú, va a ser una grosería. Pero si tu esposa no ve que realmente se está afectando y a lo mejor no estás tú fluyendo, no sé. Analízate tú. Que no sea el mundo el que cambie, sino sé tú el que haga que se transforme el mundo, pero a través de tu propia transformación. Hay veces que nosotros esperamos que los demás cambien y cuando nosotros nos movemos un poquito de lugar, automáticamente el mundo se mueve. Y yo quiero que reflexiones en lo que haces o dejas de ser tú. No en lo que haces o dejas de ser tu suegra. ¿Qué haces tú? Porque al final de cuentas tu suegra no nos está escuchando. Entonces no le podemos dar terapia a tu suegra. La terapia tiene que entrar en ti. Y mira, sí hay casos irreconciliables, ¿no? Cuando se pelea uno con la familia de tu pareja y la pasan muy mal. ¿Sabes por qué? Porque al final hasta los hijos los andan negando y no los llevan a que conozcan a la abuela. Hay familias que no lo llevaron a conocer a los abuelos nomás por ese tipo de cosas, porque la esposa hizo que se separaran. El hijo de la madre y eso está muy mal. Los esposos de mis hijas son como mis hijos. Las esposas de mis hijos son como mis hijas. Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Me da mucho gusto saludarte. Igual, igual. ¿Cómo la ves con los suegros? ¿Tú eres así también de repugnoso? Oiga, doctor, pero ¿para qué me toques eso? Si no lo sé bailar. Oye, ¿cómo la ves? No, ese es un caso por demás, por demás. Especial, ¿eh? Ajá. Yo voy a practicar cómo me fue en el rancho. A ver. No, a mí mi suegra me hizo mucho, mucho, mucho daño. ¿Por qué? Tan así, tan así me hizo daño. Se le hizo daño a su propia hija también. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, es que es demasiado, demasiado positivo. ¿En serio? Demasiado. A esta señora, a esta santa señora, no. No, 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 para nada. Claro que voy de acuerdo con usted. Hay señoras que, no, hombre, mis respetos, una chulada de suegras. Pero, no, no, no. No, de plano, con la mía, no hay ni por dónde entrarle. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué hacía? Tan así, tan así que nos desgració la vida a mí y a mi esposa. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía? Pues se metía en todo. ¿Les hacía, les llevaba comida y se echaba a perder para que se enfermaran? Mire, con esto le digo todo. Si no, si por ella fuera, nos había controlado la natalidad de los chavalos. Con eso le digo todo. ¿En serio? Así es. ¿Cuántos hijos deben tener y todo esto? No, 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 no. En caliente, cuando nos casamos al siguiente día y teníamos nosotros una caja de preservativos. ¿En serio? Y hágame usted el favor. No, 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 no. Es que, este, tan así, tan así que quiso controlar, este, a mi papá también. ¿A tu papá? Así es. ¿Va? No, no, si nos quería traer a raya, pero al último me tuve que fajar yo bien los pantalones. Ajá. Y decirle que existe, existe límites. Ajá. Pintamos nuestra raya, le dije, de la raya para acá soy yo, y de la raya para allá es usted. Y de aquí no hay que brincar. ¿Y cómo te fue con tu esposa cuando hiciste eso? Este, pues sí me fue ayer, pero de todas maneras ella jaló para allá. No, pues entonces sí. Ahí sí estuvo muy mal, muy mal. Ajá. Lo que ahorita, lo que ahorita estoy batallando con mi pareja. Sí. Es por causa de ella también. Por causa de ella. Ajá. Yo sí le quiero decir a todas esas santas señoras que no sean tan canijas, que no se aprovechen nomás porque son las mamás de las mamacitas. Ajá. Este, se van a, que no se aprovechen, que no sean abusos o nada. Hay unas que, olvídese mi respeto, yo conozco a dos que tres señoras. Sí. Que, híjole, son una chulada de viejitas con tan madera. Al menos a mí, mi esposa. Ajá. Es, bueno, mi nuera quiere mucho a mi esposa. No, no, olvídese, mi esposa no se mete, no se mete con, con, con mi nuera para nada. Y nomás una nuera tengo. Ajá. Sí. Y yo no me meto con los nueros para nada. Con mis yernos, pues. Sí. Pues yo así les digo, mi nuero. Sí, claro. Para nada, no, 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 viva la paz y, si traen problemas, no, pues son problemas de ellos, no son problemas míos. Claro. Y así debe, así debe ser, así debe prevalecer. Ajá. Los toros, los toros se ven más, más bonitos desde la barrera. Sí, ajá. ¿Para qué se me tienen bronca? Bueno, pues yo te agradezco mucho por tu comentario. Igual. Te mando un fuerte abrazo y pues seguimos aquí. Igual, gracias. Órale, gracias. Pues sí. Mi suegra es bien meticha. Ese es el tema. Y, pues, miren, hay veces que nosotros quisiéramos pues que la cosa fuera bien distinta, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Ya cuando te toca y que tu situación es como es, entonces tenemos que sacarle provecho. Tenemos que sacarle provecho. Y no hay peor castigo, no hay peor infierno que pasarte toda una vida tolerando, soportando, desde, pero desde, desde tu cerrazón también. A ver, ¿tú crees que la vas a cambiar? No. No, no, tú no vas a ser quien la va a cambiar. O sea, las personas cambiamos en la medida en que reconocemos que nos hemos equivocado o que nos estamos equivocando, ¿no? Y hay veces que se requieren apoyos para poder ubicarnos en esa realidad. Hay veces que son los otros hermanos, que son los tíos, que son quienes dicen, sabe que no se meta tanto, mamá, mire, este, déjenlos, déjenlos que ellos se organizen. Hay veces que son ellos los que nos pueden ayudar. Pero el hecho de que tú se lo digas no, 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 no va a cambiar. Y sabes que si las cosas están así, rojo, color de hormiga, que la cosa no está bien, pues hacer tierra de por medio. Aléjate un poco. Y que sea el tiempo también el que te ayude a ir resolviendo todas estas cuestiones. ¿Sabes por qué? Porque merece tu relación, tu relación de pareja o tu familia merecen equilibrio y paz. Pero no cometas la testarudez de negar a los niños. No cometas la testarudez de decir, pues los niños no van a ir con tu mamá porque me tiene cansado. Oye, acuérdate lo que me hizo el otro día, porque tu mamá el otro día se metió con nosotros y a mí no me parece. Los niños no tienen la culpa. Los niños no tienen la culpa. Es su abuela. Déjala. Déjalos que vayan con su abuela. ¿Sí? Y permíteles a ellos desarrollar una relación nutritiva, sana. Porque es su derecho. Es su abuelita. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Gracias. Buenas noches. Que dice, ah, recuerden que envíenme sus firmas. ¿Sí? Dice, yo opino que la suegra debe guardar su límite y distancia con la pareja. Y respetar las decisiones que tomen. Le parezca o no le parezca. Tienes mucha razón. Tienes toda la razón del mundo. Y ni modo. Ahí ves que la suegra se sienten, ¿eh? Ya después ya no quieren regresar a la casa. Porque le dicen sus verdades. Pues, pues, su problema tendrá. Y ahí ves que no le dicen nada por respeto. Todos los demás no les dicen nada por respeto. Porque dicen que la van a ofender o algo. Mira, cuando hay que poner orden, pues, hay que poner orden. ¿Sabe qué? Suegra del alma. El salón del evento lo vamos a organizar nosotros. Nosotros vamos a decir cuál es el salón. Denos chancita. Y a lo mejor haciendo eso te vas a poner colorado un ratito, pero no descolorido toda la vida, ¿eh? Porque también a veces si le toleras un poco, pues ya te agarran así. Es bien difícil, ¿eh? Cada caso, cada caso es un tema distinto. Y para cada caso, pues, hay una fórmula distinta. Sí. Yo casi nunca doy consejos. Yo hago reflexiones. Pero me atrevería yo a dar un consejo. O sea, resbálense un poquito. Dejen, hombre. No pasa nada. Pero, pues, yo sé que hay muchos casos en los que, pues, no opera esto. Pues, porque las suegras tienden a hartar. Voy a leer la firma de mi amiga Laura. Laura, eres una persona soñadora. De un gran corazón. Eres una persona creativa. No eres la más organizada del mundo. Hay veces que se acumula el polvo por ahí. Pero, eres una persona de buenos sentimientos. Y si te gusta emprender y cerrar lo que emprendes. Es decir, comenzar y cerrar. Eso sí. No eres la más organizada. Pero, cuando emprendes algo, le das continuidad. Eres de firmes convicciones y eres de carácter. Y eso es digno de reconocerte. Te felicito, mi querida Laura. Y yo te agradezco que me hayas mandado tu firma. Así que, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más tenemos? Y si... Ah, ¿vamos a un corte? Bueno, vamos a un corte de una vez. Estamos en Terapia de Urgencia. Transmitiendo totalmente en vivo. Desde Chihuahua, Chihuahua, México. Para toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablando sobre las suegras metiches. Vamos y veremos. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia. Para ti, muy contentos. Y los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, para que la gente nos comience a marcar. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-73. Gracias. Te invito también a que entres a nuestro Facebook Terapia de Urgencia. Da like y compartí a las publicaciones. Ahí está toda la información. ¿Cuál es el teléfono que tenemos también de WhatsApp? Para que las personas nos envíen sus firmas o sus comentarios, mi querida Vera. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Gracias. Y mensaje para el doctor García. Tenemos muchos mensajes. Muchas gracias. Dice, hola, buenas tardes, doctor. Aquí escuchando su programa en mi trabajo. Yo no sé si soy afortunada o desafortunada, pero yo tengo, yo no tengo suegra. Y la verdad no sé qué es tener problemas con la suegra. Bueno, pues mira, muchas personas que te están escuchando te van a decir, bendito sea el Señor que te puso en ese camino y que la tiene, no sé dónde esté, pero donde quiera que esté, le mando un abrazo. Pero hay mucha gente que sí te diría, ay, pobrecita, deberías de vivir lo que es tener una suegra como la mía. Las suegras pueden ser una bendición o pueden ser una maldición. Todo depende del cristal con que se mire. Pero mira, tu suegra es como es. Aquí el asunto es que le saques provecho, pues. Es decir, ya está ahí. No la escogiste tú. Tú caíste ahí por lo maravilloso que es el amor. Por lo maravilloso que es haber encontrado a esta mujer tan maravillosa. Entonces, ya no depende tanto de ti. Dice, gracias, Alberto. Un saludo también para ti. Dice, tengo esa cita pendiente con usted. La primera oportunidad la contacto para... Claro que sí, mi querido Alberto. Ahí te vamos a esperar. Claro que sí. Entonces, pero si tu suegra es como es. Si es la persona más dulce del universo o es la persona que tiene las entrañas más revueltas, sácale provecho. ¿Y sabes por qué? Porque si te le echas encima, viejo, mira, los pleitos ni ganados ni perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque lo único que hacen es hacerte perder el tiempo y hacerte perder la energía. Qué difícil y qué lamentable es tener que estar pensando en cómo resolver un problema de la suegra cuando la vida de una persona es muchísimo más que eso. Tú te tendrías que enfocar más en lo bueno o en las áreas de oportunidad que tiene tu vida. Y después de eso, nuestra relación, es decir, tu relación con tu pareja. Y luego después de eso, la relación con tus hijos. Y ya el último, el tema de tu suegra. Ah, pero si te levantas en la mañana pensando que si va a llamar la suegra o no va a llamar, no lo puedes evitar. Es más, sí puedes evitarlo, pero deberías evitarlo si para tu esposa eso es vital. Pues ya es un tema con tu esposa. Pero el hecho de que se lo quites, que tú le digas, impongas, ¿no? ¿A qué hora debe llamarte la... a qué hora le tiene que llamar su mamá y a qué hora no? Y que cuando estés tú ella no puede llamar. Esas cosas son infantiles, inmaduras y va a encontrar el derecho también de tu pareja. Es decir, ella tiene derechos. A ella no le puedes andar diciendo cuándo y a qué hora hablar. ¿Qué es eso? Aunque te enojes, ¿eh? Aunque te enojes. Y si tienes una idea distinta, márcame y hablemoslo. Muy bien. ¿Sale? Sí, márcame. Márcame. Porque es bien importante. ¿Sale? Entonces, a lo mejor tú traes un rollo y pues no te has dado cuenta que vienes cargando también a lo mejor con algo. Doctor Sergio García, listo para ayudarle. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo la ves con esto de las suegras? ¿Tú eres suegra? Yo soy suegra. ¿Y qué tal eres como suegra? Y fíjense que me quiere mucho mi yerno. ¿En serio? Ah, y eres de esas suegras adoradas. Es que sí, fue. Como yo nada más tuve una hija, Doc. Ajá. Entonces, él pasó a ser también mi hijo, el hijo que no tuve. ¿En serio? Sí. ¿Y a poco no es bien chido eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque es muy agradable ver que, en este caso, mi yerno, que quiero tanto, que trate tan bonito a mi hija. Y es mucho, tiene que ver la relación que uno como suegra, porque lo que es la mamá de él, con mi hija, también mis respetos para la señora. ¿En serio? Sí, quiere mucho a mi hija. Oye, y las suegras que son todo lo contrario, ¿qué onda? Ay, nos deberían educar, desde a todas las mujeres, como prepararnos. Fíjense, yo quiero comentarles una anécdota. Mi madre, que en paz descanse, fue una excelente suegra. Desde el momento en que mis hermanos se casaron, nos sentaba así a la pareja, y mi papá a un lado de mi mamá. Y les decía, bueno, hijos, a partir de hoy, ustedes pasan a formar una familia, y nosotros pasamos a ser sus parientes. ¡Para mí, mamá! Entonces, no se mecía para nada, cuidaba mucho a sus yernos o a sus nueras, creo que las protegía más que a sus propios hijos. Sí, 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 sí. Sí, sí, en verdad. Le hablaba al yerno que le gustaba el mole, mi hijo, ahora dice mole, para que si gustas venirte a comer, y nomás a él le invitaba. ¡En serio! No, no se crea. Pero, por decir, siempre trató de, y eso se lo aprendí yo a ella, de teniendo contento al yerno, pues, qué mejor el yerno va a estar a gusto con su pareja, que es nuestra hija, nuestra hija. Claro. Hijo o hija, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación, Doc, a todas las damas que nos escuchan, a las señoras, a las que somos suegras o estamos a punto de hacerlo. Si queremos que nuestros hijos o nuestras hijas realmente sean felices en su relación, hay que cortarnos el ombligo. ¡Claro! Sí. ¡Claro! Y eso le va a hacer bien a ellos y nos va a hacer bien a nosotros también. Por supuesto, ellos nos van a procurar siempre, siempre. Eso no, que no quepa duda. Y hay que cortarnos ese ombligo umbilical imaginario porque nos dañamos muchísimo de lo contrario. Ya escucho a Benji como le fue el nacer, muy mal. Claro. Pero ojalá y que todas podamos reflexionar en ese sentido. Y a la hora que lleguemos a hacer suegras, a las que no lo son por el momento, que pensemos en eso. Queremos a nuestro hijo, a nuestra hija feliz. Vamos respetando la línea, como dijo Benji, la línea imaginaria y no sobrepasarla jamás. Así es. ¿Verdad? Ok, mira. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Seguimos aquí con el tema de las suegras chismosas. Ah, no, las suegras metiches. Y los teléfonos que tenemos en cabina, por favor, mi querida Bel Hernández, para que las personas lo tomen en cuenta. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Y el teléfono que tenemos de WhatsApp también para que nos envíes tu firma, que nos envíes también tu comentario, tu mensaje de audio. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Yo quiero decirle algo a las suegras, mis queridas suegras. Les voy a decir algo para todas las suegras del universo. Al inicio, al inicio se siente una suerte de abandono, de separación natural, porque esa otra persona llega y prácticamente se lleva a tu hijo. Pero, recuerda cuando tú también te casaste o cuando tú te fuiste de tu casa, te pasó exactamente igual y tú nunca pensaste en tu mamá. Tú pensabas solo en el amor. Y sí, puedes hoy sentir algo así como que ingratitud de parte de tu hijo o que hay una mujer que se está robando a tu tesoro más querido. Bueno, pues es posible que haya el momento de soltarlo. Y si lo sueltas, si lo sueltas realmente y lo dejas que enfrente, que enfrente él esta nueva etapa en su vida y que la enfrente con toda la madurez y con toda su interesa, solo él con su esposa, tú vas a ser también un poco más libre y un poco más feliz. Pero tú, piensa más en ti, ya no pienses tanto en él, piensa más en ti, enfócate más en ti. Y este es un ejercicio que te va a beneficiar muchísimo. ¿Sale? Para que no tenga que pasar eso que al último ni andan conociendo a los nietos. Vamos a un corte comercial y regresamos, estamos en terapia de urgencia. Vamos y venimos. Gracias, estamos de regreso aquí en terapia de urgencia y tenemos comentarios. Dice, doctor, yo por eso ni me acerco a la casa de mi suegra, para no tener bronques. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Hay veces que la distancia ayuda a superar los problemas que se van acumulando, pero hay veces que la distancia los hace también más grandes de estos problemas. Hay que identificar, ¿sí? Hay que identificar realmente cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Para que podamos estar bien, para que podamos estar mejor, que podamos estar contentos y que la cosa camine bien. Así que, muchas gracias por tu comentario. Me están llegando también mensajes de otras canciones. Y pues, yo les agradezco mucho por todos sus comentarios. Recuerden que todos los temas que ustedes me están proponiendo, los vamos a ir tocando de a poquito. ¿Sale? Me están pidiendo el tema de adopciones, ¿sí? Cuando adoptas, ¿sí? Y que no tienes lo que esperabas, ¿sí? Que te va mal con el tema de la adopción, o el tema de la adopción, así, desde el inicio. ¿Cómo hacerle para poder tener una adopción sana y equilibrada? Bueno, ese tema también lo vamos a tocar. Si estamos bien con los temas, vamos a ver si les apoyamos y lo hacemos de una vez mañana mismo. Dice, doctor, la psiquiatra me ha dado un trastorno de ansiedad generalizado clórico. Apenas empecé el tratamiento al trasladarme para obstetina, pero sé que necesito terapia. Con mucho gusto, Rosy. Con mucho gusto, nosotros te ayudamos. Con mucho gusto. Muy bien, entonces, gracias a todas las personas que están comunicando. Recuerden, el retiro de parejas es cupo limitado, así que apúñense, por favor, porque ya se están terminando los accesos al retiro para parejas. ¿Qué tenemos, mi querida Vera Hernández? Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ya ni parece noche, ahorita ya, yo cuando llegué estaba todavía la luz, el calor, con el nuevo horario. Pero bueno, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo la ves con este tema de las suegras? ¿Eres suegra o fuiste, o eres vaspa ya, o qué onda? ¿Estás hablando conmigo, doctor? ¡Ah! ¡Eres Tommy! ¿Cómo estás? Pues mi sabor yo es chile colorado, doctor. Ya sé, pero es que ya sabes tú. Pero, oye, yo te agradezco mucho por la invitación. No, queda pendiente otro chile colorado que no se me vaya a comer para otra parte, doctor. Ok, pero de carne de puerco, como Dios manda. De carne de puerco, claro que sí, doctor. Oye, ¿cómo la ves con este tema de las suegras, doctor? Pues está muy bonito, doctor, pero como decía mi madre, Dios te empalda, tenga. El que quiere el alcohol, quiere las hojas de alrededor. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, 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 porque eso no lo alcancé a escuchar. A ver, vuélveme a decir todo desde el principio, porque fue muy rápido y la gente lo tiene que digerir. Cuando el plato está de vuelta, ¿qué? No, 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 no. Decía mi madre, como que, el que quiere el alcohol, quiere las flores de alrededor. Entender que si yo quiero a mi esposo, debo de querer todo lo que hay en clase y a su familia también. Órale. Y luego, uno de suegra, cuando está de visita, lambe el car, el plato y lo voltea boca abajo. Ver, oír y callar. ¡Ah! Esa es una máxima, ¿no? Sí, sí, es muy bonito eso. Sí. Porque de esa manera se da uno a querer con los tiernos. Es como, como, como respetarlos, ¿no? Sí, claro, claro. Aunque no nos parezca, pues están en su casa, uno es extranjero, doctor. Claro. Así es. Uno va de visita. Ándele. ¿No te ha tocado que vivan contigo los, los, los yernos, las, las nueras? No, no han vivido conmigo, pero sí me frecuentan mucho y nos llevamos bien. Sí. Más bien hacemos viajes de caravana a la playa y a gusto. Ajá. Me revuelvo con ellas como que si fuera cualquier muchacha de 40 años. Oye, ¿y qué pensarán ellos de ti? Pues, vaya usted a saber. Pero yo, calladita, me veo más bonita cuando ando con ellos, doctor. ¿En serio? Y quiero más a José Luis, darle su lugar a él más que a Maristón. ¿En serio? En serio. Y mi otro yerno también me quieren mucho. Ajá. Tanto que me quieren pagar el vuelo del avión para que ya me vaya. Ah, no, eso sí, eso sí. Y yo quiero que te dejes tú. Si ellos te dicen, suegrita del alma, venga para acá a visitarme, tú diles que sí. Sí, hay que decirles que sí. Nomás que nos dé visto bueno el médico. Sí. Oye, pero yo te di, te vi muy bien. Tú no tienes nada. Gracias a Dios, doctor. Sí. Que me siento mucho, muy bien. Pero ¿sabes por qué es eso? Sí. Porque tienes una actitud excelente ante la vida. ¿En serio? Sí. Tu actitud ante la vida, aunque haya tribulación, aunque haya enfermedad, aunque haya tristeza, si tu actitud está arriba, nada en ti pasará. Porque si Dios conmigo... Dios conmigo nada me falta. Claro, claro. Y por eso, yo creo que esa es tu principal fortaleza, ¿no? Sí, yo sé que sí, doctor. Porque no se te nota nada. La fe, en primer lugar. Creer en el que todo lo puede y el no más. Claro. Así es. Oye, pues te mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Y yo también. Y ya sabes, espero que no sea la única vez que esté con nosotros. Claro, pues. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Dios lo bendiga, doctor. Órale. Hasta luego. Seguimos aquí en Terapia de Urgencia, hablando sobre las suegras metiches. Entonces, cómo son, por qué son y qué hacer al respecto. Y cómo lo tomamos nosotros. Hoy es... Ah, recuerden ustedes que hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Concientización. Nosotros en México decimos concientización sobre el autismo. Y el espectro autista, pues es muy amplio y hay muchas, se llama comorbilidades a todos estos otros trastornos que se asocian con el autismo. Fíjense, a mí me ha tocado a algunos pacientes, hay una comorbilidad que se llama ecolalia. Y la ecolalia es cuando la persona repite las palabras que escucha. Entonces, a mí me llegaron a tocar algunos, me han tocado a algunos pacientes con esto, porque son indicadores de posibles síndrome de autismo. Y la ecolalia es que le dices al niño, oye, ¿te gusta jugar? Jugar, me gusta jugar. O, ¿ya tienes hambre, mi hijo? Tengo hambre, tengo hambre. O, pásame la pelota. Y el niño responde, pásame la pelota. Es decir, el niño responde lo mismo que tú dices. Eso se llama ecolalia. Y esas son, una comorbilidad del espectro autista. Todos los días aprendemos algo nuevo. Muy bien. Así es. Entonces, estamos con esto de las suegras. Entonces, les estaba ayudando unos tips a las suegras, a las suegras tan maravillosas. Pero antes de eso me están preguntando, mira, sobre el retiro para parejas. Entonces, les voy a pasar toda la información. El retiro para parejas va a ser el 14 y el 15 de abril. Ya está el hotel. No vamos a decir nombre del hotel aquí. Al aire. Pero pueden marcar al teléfono de terapia de urgencia. Ahí está en Facebook. Ahí están los teléfonos de terapia de urgencia. Y es para parejas que estén a punto de tronar. O simple y sencillamente parejas que quieren mejorar la relación. Si en comunicación no andan bien. Si ya se apagó la llama. Si ya no se hablan bien. Si ya no tienen relaciones sexuales desde hace mucho tiempo. Ustedes son candidatos para este retiro. Porque en este retiro vas a trabajar cuatro dimensiones. Una. La erótica. Ahí se les va a explicar bien cómo fortalecer. Y se les van a enseñar algunas de las estrategias. De las mejores estrategias de la terapia de pareja para mejorar en el erotismo. Uno. Dos. La emoción. Y en la emoción. Es lo que le llamamos la filias. Entra la comunicación. ¿Sí? Cómo compartir lo que sentimos. Cómo ella me comparte. Cómo yo comparte. Cómo lo deberíamos de hacer. Y luego la otra es la espiritualidad. Pero desde el punto de vista amplio de la espiritualidad. Compartir lo que nos une con el ser supremo. Independientemente cuál sea tu religión. La espiritualidad va más allá de las instituciones. Es la conexión con el Todopoderoso. Y así es como lo vamos a manejar. Y me falta la compasión. Hacer por él o por ella. Sin que lo espere y sin que lo solicite. Si integran ustedes esto. Y integran todos los tips. Todas las recomendaciones que el equipo de expertos vamos a darles. No hay forma de que su relación mejore. No mejore. Es decir. Ustedes van a tener éxito. Sí o sí. ¿Sabes cuáles son las únicas parejas que no tienen éxito. Después de haber trabajado en un retiro como este? Los que no quieren. Es decir. Yo no quiero. Me vale un sorbete lo que tú piensas. Pero ahí ya estamos hablando entonces de que. No te va. Si no te quiero. Si no quiero. Si no voy. Es decir. Si no acepto. Emprender un cambio. Entonces. Es una de las tres razones por las que las relaciones terminan. Una de las tres razones por las que las relaciones terminan es. Porque ya no nos amamos. Ya no quiero. Ya no quiero quererte. Y pues. Ahí que puedes hacer. Se acabó. Bajar las manitas. Y decir. Bueno. Se acabó. Se acabó. ¿Sale? Muy bien. Entonces. Seguimos aquí. Ah. Seguíamos aquí. Con esto de. Los mensajes que me están llegando. Acá de este lado. Quiero saludar a las personas que me están enviando mensajes. Ah. Al. Facebook. De terapia de urgencia. Me mandan mensajes. Y yo. Pues con mucho gusto acá. Los leemos. Dice. Doctor. ¿Dónde podemos tomar terapia de pareja? Ya dijimos que los datos. Bla, bla, bla. Doctor. Tengo disfunción eréctil. ¿Cuándo puede tocar el tema de la disfunción eréctil? Ah. Disfunción eréctil. Me quería ver. Hernández. Lo apuntamos. Disfunción eréctil. Le voy a llamar a mi amigo David Barrios. Para que. Para que platiquemos junto con él. Sobre la disfunción eréctil. ¿Sale? Vamos a dedicar un programa a la disfunción. ¿Cuál tema te había dicho ahorita? De los niños de la. De. Que dijeron de. Los niños que. Son adoptados. Adoptados. Problemas en la adopción. Adopción. Problemas. En la. Adopción. Muy bien. Yo les agradezco mucho por. Por sus comentarios. Por sus mensajes. Gracias a las personas que nos están escuchando. En Parral. En Delicias. Gracias. Hola. Mi nombre es Esmeralda. Y lo motivo. No encuentro el motivo de mi depresión. A ver amiga. Las depresiones. No. No. No necesitan motivos. ¿Eh? Las depresiones orgánicas. Es por. Una necesidad de una sustancia. En tu cerebro. Que se llama serotonina. Y muchas personas que tienen depresión crónica. Su bronca está en el cerebro. No está en sus emociones. La depresión de las emociones. La mayoría de las veces. Tiene que ver con. 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 Con pérdidas. Con duelos. Pero es una etapa. Dentro del proceso. De. Pérdida. Entonces. Si tú no encuentras. El motivo de tu depresión. Quiero que estés tranquila. Porque. Necesitas un medicamentito. Y eso. Pues nos ayuda el psiquiatra. Por supuesto. El psiquiatra. O el médico familiar. Pero yo le recomiendo algo. Si ustedes están tomando medicamento controlado. Por favor. De todas maneras. Alléguense. O háganse de psicoterapia. ¿Sí? Ya sea terapia familiar sistémica. Como la que damos nosotros. O. Desde el enfoque de la gestal. No sé. Cualquier otro enfoque. ¿Sí? Pero. Si tú estás tomando medicamento controlado. Por favor. Intégrate. A un proceso terapéutico. Porque. Esta cañón. Necesita. Necesita. Y. Y no me hagan mucho caso. Pregúntale a tu psiquiatra. Oiga. Doctor. Este. El otro día. El otro día en el radio dijeron que era necesario que también tomara terapia psicológica. Y te va a decir que sí. ¿Por qué? Ese tipo de males. Ese tipo de enfermedades. Se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario. Toma terapia psicológica. Tu medicamento. Haces ejercicio. Bla, bla, bla. Y con eso vas a salir más fácil. Doctor. Dice. Tengo un hijo que. ¿Qué dicen? Que está consumiendo drogas. Tiene 19 años. Ayúdeme por favor. Mira. Primero quiero preguntarte algo. ¿Él quiere ser ayudado? Porque si no quiere ser ayudado estamos en una bronca. Hoy me dieron una noticia que me sacó de onda también. Y por favor los abogados que me están escuchando. Ayúdenme a salir de esta duda. Abogados. Escúchenme por favor. Que ya bajaron la edad para la manutención. Es decir. Que de los 25 años que estaba de obligatoriedad. Que ya tiene que ser solo hasta los 18. Porque yo me quedé con que. Con que la ley. Amparaba a los hijos que seguían estudiando hasta los 25. Pero hoy me dijeron que no. Que ya cambió. Y que solo es hasta los 25. Si el mismo hijo lo demanda a su propio papá. ¿Es cierto eso? Es decir. Que ya no basta con la demanda de divorcio de la mamá. Para poder quitar la pensión a los hijos. Este. Hasta la mayoría de edad. Por favor los abogados que me están escuchando. Repórtense. Y díganme. Dice el doctor. Ahora solicitando información acerca del costo del tratamiento psicológico. Para una persona con adicción al cristal. Ubicación del lugar de terapia. Si tú lo que me pudieras asesor. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Aquí te vamos a pasar los datos. Con mucho gusto. Pero acuérdense que cuando una persona ya es adicta. 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 Se requiere varios procesos. Y según como sea el caso. Se recomienda que el proceso lo viva afuera con su terapeuta. Yo tengo varios pacientes así que llevan procesos afuera. Que van y cumplen con su terapia. Y regresan a su casa. Y padre. Pero hay unos que no pueden con eso. Y a eso se tienen que hacer otras medidas. Pero todos los casos son distintos. Doctor. Yo tengo un problema de ansiedad. ¿Cómo lo? Bueno. Amiga. Tú la del problema de ansiedad. Chécate cuáles son tus hábitos. Si tienen mucho tiempo libre. La mayoría de las ansiedades provienen también de ociosidad. Que no tengo muchas cosas que hacer. Y empiezo a comer. O empiezo a comerme las uñas. A morderme el cabello. Es decir. Tengo poco que hacer. Empieza integrando. Fíjate bien. Si no vienes a terapia. Empieza integrando una. Lo que le llamamos agenda. Crea una agenda. Te aseguro. Que después de crear una agenda de una semana. Tu ansiedad va a disminuir. Te lo aseguro. Ese es uno de los tips que te doy. Para el tema de ansiedad. Gracias por tu comentario. Gracias a todas las personas que me están enviando aquí sus mensajes. A teléfono. Ya es muy tarde para darles otro teléfono. Dice. Doctor. Mi esposo se fue de la casa. Porque lo encontré mensajeándose con una chica. Y no quiere volver. Porque no sabe qué es lo que siente. Quiere tomar terapia antes. Para saber si esto funcionará. Es la tercera vez que nos separamos. Y yo siempre lo he perdonado. Pero él me dice que no me perdono. Que siempre ha vivido día a día con lo que yo. Acanejos. Y yo siempre lo he perdonado. Pero él me dice que no. Que no me perdono. O que no lo perdono. Que siempre ha vivido día a día con todo lo que yo he hecho. Llevamos tres años de matrimonio y tenemos una niña. Amiga. Si él se fue de la casa porque él quiso irse. Estamos hablando de un hombre que no te ama. Es posible que no te ama. Y si no te ama. Yo sé que tú quieres luchar por tu matrimonio. Y que quieres luchar por tus hijos. Pero. Lo peor que puedes hacer es andar mendigándole amor. A alguien que lo único que va a hacer. Es estar haciendo lo que le da su gana. Y que está pasando por encima de ti. El amor. Es mucho más que eso. El amor es una entrega desconsiderada hacia uno mismo. Porque uno deja de ser uno para ser más nosotros. Y no significa con esto que tú te apropies de él. No. Pero él tiene que dejar de hacer algunas cosas para poderse entregar a ti. Pero si él todavía quiere seguir en la vida libre y alegre. Y tú estás esperando que él integre la fidelidad y estas cosas. Si él no lo quiere hacer. Pues amiga. Nos estamos haciendo tarugos todos aquí en esta relación. No amiga. No. Si él no te ama, suéltalo. Si él no te ama, suéltalo. Sí, lucha hasta el máximo. Lucha hasta donde las fuerzas se te terminen. Pero si no te ama, suéltalo. Porque tú no puedes hacer que una persona te ame solo porque tú lo pidas. O sea, tú no puedes decirle a una persona. Oye, es que ámame. Oye, es que ¿por qué tú no me quieres a mí? Oye, es que ¿por qué no regresas? Es que ¿por qué te fuiste si lo único que hice fue cacharte mensajeándote con otra? O sea. No, amiga. No, 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 amiga. Amate a ti misma. Considérate una persona valiosa y responsable. Hiciste lo correcto. Lo demás déjaselo a él. Si él no puede con eso, es con eso con lo que él deberá de cargar. Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando se hacen las parejas, ¿eh? No hay que andarse casando nomás a las tontas y a las locas así. Porque a mí se me ocurrió y ya me caso. Así, a la forma loca, ¿no? No. No, hay que ser bien cuidadosos para eso.